¿Qué es la Diputación Federal por el Partido de Morena en el primer distrito? Soy Mirna Maldonado Tapia, soy candidata a la Diputación Federal por el Partido de Morena en el primer distrito. Bueno, creo que Morena ya tiene un lugar establecido dentro de la sociedad. Ya es como la sociedad lo ha tomado como una nueva opción, porque ya está cansada de lo que está pasando hoy en día. Y Morena está ocupando un lugar muy importante para todos los ciudadanos. Y pues lo que es la contienda, bueno, pues se sigue viendo tristemente las malas prácticas de la política que tienen los otros partidos. Pero creo que hoy la gente tiene la capacidad de poder reivindicar esa forma de pensar, de poder dignificar su persona y dignificar lo que ellos necesitan en su vida diaria. Y creo que se va a llevar a cabo una contienda con más conciencia y con más beneficios para la sociedad. En todos lados creo que es generalizado. Toda la gente, como usted lo dice, pues está cansada ya de lo mismo y de los mismos personajes de siempre. La política ha venido a distorsionarse en una medida muy grande, lo cual han hecho de ellas los políticos que hoy en día tradicionalmente están dentro de ella, pues han venido a denigrarla totalmente con promesas falsas, promesas ridículas a veces que hemos escuchado de la gente. Y siempre creyendo que la gente es tonta. Entonces, tal vez la falta de humanismo, la falta de compromiso, la falta de ética, hace que esto haga de la política que los ciudadanos ya no crean, que los ciudadanos digan que seguiremos siendo los mismos. Entonces, a mí en lo personal la gente, pues me ha tratado bien, me acepta, me da la oportunidad de platicar con ellos, de intercambiar ideas, de crecer como política que hoy inició en esta contienda. Y creo que la ciudadanía está convencida de que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer algo para cambiar. Entonces, yo creo que a pesar de que están decepcionados, también tienen una esperanza, una esperanza en el partido que es morena. Creo que no es difícil, por el hecho de que el ser de izquierda es un estilo de vida, un estilo de vida que siempre lo has llevado tal, siempre has tenido ética, tanto social, profesional, moral. Siempre te has conducido honradamente, honestamente. Y eso es la izquierda, es el luchar por otros, es el luchar por las injusticias, es el ver lo que en verdad tenemos derecho y a lo que tenemos que ejercer nuestra lucha para lograr ello. Entonces, no es entrar a un partido que se dice de izquierda y cambiar tu ideología y tu convicción. Eso no, eso es tu estilo de vida de toda la vida. Entonces, no es difícil porque esos partidos ya no son de izquierda, porque ya buscan su ideología, cuál es la de buscar sus propios beneficios. ¿Quién maneja las ideas de izquierda? Morena. Entonces, ya no es difícil combatir contra ellos, porque la gente ya reconoce quiénes son los que luchan por el pueblo y quiénes son los que están buscando su beneficio propio. Tenemos otro candidato, efectivamente, que fue presidente municipal, pero es mucho, muy notable que seguimos creyendo en que la gente es tonta, en que podemos abusar de ella y que podemos seguir haciendo las malas prácticas de dar dádivas para comprar conciencias. Entonces, la gente son personas a las que merecemos respeto y a las cuales este partido se ha encargado de faltarles al respeto en varias ocasiones y durante muchísimos años. Entonces, yo creo que hoy la gente pide recuperar su dignidad y eso nos hace fortalecernos nosotros como partido. Entonces, creo que no tenemos ningún contrincante difícil, porque nosotros sabemos trabajar con ética, con convicción, con ideales. Tenemos un buen proyecto de nación y creo que nosotros, al contrario, somos difíciles para ellos. Creo que es muy importante tomar acciones que sean benéficas para la sociedad, recuperar los derechos en los cuales se nos han violentado con las reformas estructurales. Entonces, ¿cuáles son? Pues la seguridad pública, la seguridad social, la seguridad laboral, la seguridad en la educación, porque ahorita todo tiende y todos los climas son favorables para las privatizaciones. Entonces, yo creo que hay que retomar todas estas reformas estructurales que se establecieron y hay que ver qué hay que modificar o qué hay que poner como candado, no para que sea en contra del pueblo, sino que tengan beneficios para el pueblo. Y yo creo que Morena maneja eso, Morena maneja todos los proyectos que van encaminados hacia el beneficio del pueblo, hacia el beneficio de los campesinos, de los comerciantes, de las amas de casa y más que nada, pues como dijimos, enfocados a la educación. Tenemos ahorita un problema de inseguridad, pero creo que la causa que hay que erradicar para terminar con ello es abrir escuelas, poner fuentes de empleo y sobre eso nos vamos a poner a trabajar. Con respecto a lo de las aguas, bueno, el agua, lo dice muy claro, la Constitución es un bien, entonces, por lo tanto, se convierte en un derecho humano y es muy necesario para la vida. Entonces, no podemos convertirlo en un recurso, porque al convertirlo en un recurso le estás poniendo un precio. Entonces, yo creo que es importante que cuando llegue la nueva Cámara de Diputados, bueno, pues tengamos que revisarlo, tengamos que debatir y tengamos que buscar la mejor opción siempre y cuando sea favorable para no poner en violencia los derechos de los seres humanos ni de las personas. Yo creo que quien ya lo leímos, quien ya estamos enterados de esta ley anticorrupción que se hizo, bueno, pues más que nada es, pues yo lo veo burocráticamente, más recursos, utilizar más recursos y abrir una, pues a lo mejor una fuente de empleo para ellos mismos, donde se sigan interrumpiendo los procesos que se deben de llevar a cabo. Entonces, no es como lo legisló el señor Peña Nieto, es un, en verdad es absurdo lo que se acaba de implementar, donde a él no se le permite tocar. Entonces, yo creo que todos los gobernantes deben de estar sujetos a una práctica de ser investigados. Y entonces, yo creo que es muy importante como nosotros, como legisladores y como el partido de Morena, que estamos luchando contra puras, pues a lo mejor alternativas anticorrupción, es importante que se quite el fuero, porque eso es algo que está llevando a cabo a que se siga haciendo la impunidad y la impunidad, pues está haciendo más grande el problema. Entonces, yo creo que sí hay que quitar el fuero, hay que hacer uso de que los ciudadanos sean los que sean, los que estén en constante relación con todo esto, los que por medio de un plebiscito digan si es adecuado o no es adecuado lo que se está haciendo, que también se le castigue a quien actúe mal, porque no puede seguir esto. Y mientras no se castigue los hechos mal empleados, pues entonces todo mundo seguirá con el pensamiento que tenemos hasta hoy, que los políticos y la política es para llegar allá a tener poder y a tener bienes y a tener riquezas. No, la política se convierte en una virtud cuando se da para el servicio del pueblo, cuando se convierte en un servicio. Entonces, estamos equivocados desde ese momento. Entonces, si nosotros no ponemos leyes y quitamos el fuero, pues no podremos nunca combatir la corrupción. Entonces, tenemos que empezar a hacer acciones que castiguen a quien de veras actúa mal en los procesos de derecho. Sí, eso, la plataforma se abrió tarde. Estamos esta semana trabajando en eso y en unas encuestas que nos acaban de mandar del INE y de la Universidad Autónoma de México. Y no tenemos ningún inconveniente. Nosotros somos personas trabajadoras, trabajamos, solventamos nuestros gastos y pues no es necesario publicarlo ahí, lo publicaremos, pero pues no tenemos más que deudas como todos. Tenemos una casa que estamos pagando, un carro que estamos pagando y un carro, pues a lo mejor ni de lujo, porque es el que nos traslada hacia nuestras fuentes de empleo. Ya es una necesidad, es todo lo que tengo y pues estoy en toda la mejor disponibilidad y disposición de hacerlo público. Este licenciado Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues es todo bien conocido por todo mundo. Dentro de mi distrito lo ven bien, lo ven como una esperanza, lo ven como una figura que ha luchado todo el tiempo, que tiene mucha solvencia moral y que es un personaje que no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque aunque lo cataloguen como necio, él ha luchado y se mantiene por eso, porque él es un luchador social y no va a descansar hasta ver que el pueblo es reconocido y que el pueblo tiene una figura dentro de la política y que el pueblo es el que tiene que ejercer esa decisión y volver a recuperar la soberanía que ya está perdida en este país. Entonces, el licenciado es reconocido, es respetado y claro, tiene mucha influencia dentro del partido de Morena porque toda su trayectoria, bueno, pues es el que lo tiene de pie y es el que lo tiene con que la gente lo reconozca de esa manera. Pues nada más invitarlos a todos a que nos empecemos a preocupar como ciudadanos, como hay políticos malos, también habemos sociedades malas. ¿Por qué? Porque dejamos en manos de todo mundo nuestro futuro y nuestro presente y no debe de ser así, tenemos que participar, tenemos que empezar a leer, tenemos que dejar los medios de comunicación que en cierta forma favorecen a algunos partidos, tenemos que leer periódicos, tenemos que involucrarnos en lo que está pasando y tenemos que ser partícipes de la lucha por recuperar nuestro país. Y si es bien importante que lo que nos ha dado este país, pues empecemos a dar algo porque lo que tenemos como conocimientos, habilidades, si no es compartido, pues no sirve de nada. Entonces, como ciudadanos sí los invitamos a que empecemos a ver qué es la realidad que estamos viviendo, cuál es el futuro que nos espera si no empezamos a actuar y a preocuparnos por él y pues que este 7 de junio pues vayan a las urnas a votar y que su voto sea reflexionado, que conozcan sus candidatos, que conozcan sus trayectorias y que sea muy importante que nos dejemos ya de influenciar por, a lo mejor por si son guapos, si son feos, si tienen mucha presencia en los medios. Entonces, veamos la realidad que existe hoy en México y veamos quiénes son los que de veras están convencidos por luchar por nosotros y por darnos el beneficio para todos y gobernar para el pueblo y no gobernar para el gobierno. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.